¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Feliz cumpleaños, Dana! Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, mil abrazos para ti, ¡Feliz cumpleaños, Dana! Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, con cariño para ti, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dana! Que los cumplas feliz, con afecto y amor, te canto esta canción. ¡Feliz cumpleaños, Dana! Con todo el corazón. ¡Feliz cumpleaños, Dana! Que los cumplas feliz, cantaremos a ti, que los cumplas feliz, ¡Feliz cumpleaños, Dana! Que los pases feliz, cumpleaños feliz, con aprecio para ti, ¡Feliz cumpleaños, Dana! Que los cumplas feliz, amistad y amor, alegría y emoción, ¡Feliz cumpleaños, Dana! ¡Se acabó la canción! ¡Feliz cumpleaños, Dana! ¡Feliz cumpleaños, Dana! ¡Feliz cumpleaños, Dana! Ossú. Gracias.